Saludo con respeto a mis compañeras y compañeros diputados y público que nos ve a través de la plataforma oficial de este Honorable Congreso del Estado. La grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la forma en que sus animales son tratados, Mahatma Gandhi. El concepto de bienestar animal se refiere al estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere. La Declaración Universal de los Derechos de los Animales establece que todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia, los cuales deberán ser garantizados por las autoridades de gobierno y la defensa de sus derechos deberán ser protegidos por la ley de forma equitativa a los derechos de las personas. Es decir, los tres poderes del Estado en sus tres niveles de gobierno deben respetar los derechos de los animales y garantizar su cuidado, protección e integridad. Dicha declaración constituye un marco de referencia en materia de los derechos de los animales en nuestro país, respecto a la cual se han armonizado las normas internas tanto a nivel federal como estatal. En el ámbito local, en Guerrero, fue nuestro Estado pionero en la materia al promulgar en 1991 la primera ley de protección animal en todo el país, misma que quedó rebasada en cuanto a los retos y regulaciones que exigía la sociedad para evitar el maltrato hacia los animales. Es por ello que en diciembre del 2014 se promulgó la ley 491 de bienestar animal en nuestro Estado de Guerrero, cuyo objetivo es proteger a los animales, garantizar su bienestar, favorecer su atención, manutención, alojamiento, prohibir el maltrato, la crueldad y el abandono y el abuso. La ley 491 vigente hasta la fecha convirtió a nuestra entidad en el segundo Estado del país en prohibir las corridas de toros, así como el uso y tránsito en vehículos de tracción animal en vialidades asfaltadas o de concreto en zonas urbanas o suburbanas. Esto como una respuesta al maltrato a los caballos de las calandrias de Acapulco y al movimiento animalista que lo denunció. Además, estableció la aprobación de partidas específicas necesarias para el desarrollo y fomento del bienestar animal, así como nuevas obligaciones y facultades para los municipios, entre las que destaca el contar con al menos un centro de control animal. Los centros de control animal, según la propia ley, tienen como funciones sustantivas las siguientes. 3. Funcionar como refugio de animales domésticos abandonados, no deseados en domicilios particulares o espacios públicos que deambulen por la vía pública sin dueño o que manifiesten agresividad. 4. Proporcionar los collares de identificación de vacunación antirrábica. 5. Llevar a cabo campañas de vacunación, desparasitación y esterilización en coordinación con la Secretaría de Salud. 6. Proporcionar certificado, placa o collar cuando se aplique la vacunación antirrábica. 7. Proporcionar atención veterinaria a bajo costo y efectuar el sacrificio humanitario de animales en los términos de ley, entre otros. De igual manera, establece que los centros de control animal deberán contar con la infraestructura y equipamiento necesario para brindar a los animales que resguarden una estancia digna, segura y saludable. 8. Adicionalmente, el artículo sexto transitorio de la ley obliga a las autoridades municipales a emitir en el ámbito de sus competencias un reglamento en materia de protección animal dentro de un plazo no mayor a 45 días naturales de la publicación del reglamento estatal, el cual fue publicado el 14 de agosto del 2015. No obstante, a casi 10 años de la promulgación de la Ley del Bienestar Animal del Estado de Guerrero y a nueve de su reglamento, sólo siete de los 84 municipios del Estado y el Consejo Municipal de Ayutla de los Libres cuentan con un reglamento municipal en la materia, los cuales son Taxco, Acapulco, Chilpancingo, Siguatanejo, Iguala, Eduardo Neri y Tixla. Esta cifra se reduce aún más si hablamos del centro de control animal, pues es sólo Chilpancingo, Eduardo Neri y Acapulco los que cuentan con cada uno de ellos, con el agravante de que organizaciones animales han denunciado el abandono de este último. Lo anteriormente, según datos oficiales de la Unidad de Bienestar Animal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dados a conocer en el marco del primer foro estatal de protección y bienestar animal organizado por la Cámara de Diputados de la Unión, realizado el pasado 11 de abril del presente año, como parte del proceso de reformas constitucionales en la materia. Evitar el maltrato animal, promover el trato digno a los animales y a la promoción de acciones e instrumentos legales en la materia, es una obligación legal a la que no podemos rehuir, máxime cuando múltiples estudios han demostrado que la violencia en contra de los animales está estrictamente ligada a la violencia social. Por ello, coayuvar en la consolidación de una sociedad más consciente en su entorno y respetuoso de todas formas de vida, promoviendo políticas públicas enfocadas a la promoción del respeto a la vida de los seres sintientes. Por lo anteriormente expuesto y con las facultades que me otorga la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, así como la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someta a consideración del Pleno de esta soberanía popular, con carácter de urgente y obvia resolución la siguiente propuesta con punto de acuerdo. Punto único, el Pleno de la 63ª Legislatura, el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, respetuosamente con respeto a la división de poderes y a las esferas de competencia, formula el atento y respetuoso exhorto a los municipios del Estado de Guerrero y al Consejo Municipal de Ayutla de los Libres, en su caso, que aún no cuenten con su reglamento en materia de bienestar animal, centros municipales de control animal y los órganos o unidades administrativas competentes para su operación, crearlos de conformidad con lo que establece la Ley 491 de Bienestar Animal del Estado de Guerrero, asignando el presupuesto necesario para su buen funcionamiento. Es cuanto, compañera. Gracias, presidente.